Muy buenas tardes, gracias por venir aquí a la Sala Domingo del Wilberto Rangel en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023, aquí en la ciudad capital de Venezuela, Caracas, estamos aquí en presencia, bueno, me presento rapidito, yo soy Ernesto Casal, escritor, periodista, investigador, me acompaña aquí la escritora colombiana de Laida Fernández, una narradora colombiana de nuestro vecino país, país invitado de la Filven, que bueno, cuenta con una obra, a mi modo de ver, bastante importante en el hecho de su componente genuino, como el rasgo identitario de lo afro y lo femenino en la literatura colombiana, en la literatura de nuestra región. Te doy la bienvenida a Laida, muchas gracias por compartir con este espacio, ¿no? Creo que le estaba comentando a Laida antes de empezar que había estado leyendo su novela Afuera Crece un Mundo, ¿no? Que fue merecedora del premio de novela Casa de las Américas en 2015 y había un rasgo diferenciador, me parece a mí, dentro de la narrativa colombiana y bueno, visto desde el punto de vista de Venezuela, ¿no? Incluso sería un hito dentro de la literatura, de la narrativa, perdón, de la narrativa en la región con respecto a los temas que toca, ¿no? Y sobre todo por el protagonismo que toma este, la voz narrativa dentro de esa novela que es, le decía, una definición positiva de la, de lo afro y de lo femenino, este, con una participación muy importante de, de un, de una clase cimarrona que tiene protagonismo en el Cauca, en el Valle del Cauca y en otras regiones del, de la Colombia profunda, que aquí en Venezuela podríamos sentirnos plenamente identificados si tomamos en cuenta también, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Geográficas también, pero similitudes, porque si tomamos en cuenta la historia, ¿no? También del cimarronaje en Venezuela, que se dio sobre todo en, en, en el litoral, a lo largo y ancho del litoral venezolano, pero también en los llanos, y tomando en cuenta, eh, la historia común que tenemos Venezuela y Colombia, eh, eh, sobre todo en, desde la época colonial independentista, eh, bueno, podemos ver que esos rangos diferenciadores que tienen la propia novela de Adelaida, eh, podemos verla como, como un punto de encuentro entre Venezuela y Colombia también, porque creo que nos podemos ver ahí representados, este, y bueno, nada, yo quiero es comenzar, eh, conversando con Adelaida aquí, en torno a, a, a la temática justamente que nos convoca, ¿no? En este conversatorio, que es la de, eh, la conjunción entre raza y, y narración, ¿no? Narración fundacional, eh, y tomando como fondo un poco la novela, eh, que vengo describiendo aquí, eh, y bueno, para comenzar aquí con este dominó, ¿no? Porque aquí estoy yo un blanquito, con, con, con una afrodescendiente como Adelaida, con una narradora que me parece, este, no me gusta mucho ese término de raza, ¿no? Pero es algo así como que, podemos decir que es diferenciador, ¿no? Dentro del, dentro de los, los términos en que el canon literario, eh, establece, ¿no? Y, bueno, nada, Adelaida, me gustaría que comenzaras hablándonos un poco sobre el trasfondo histórico y narrativo de esta novela, para que vayamos adentrándonos y abriendo el compás un poco más, ¿no? Hacia un tema que, bueno, que, que abarca tanto, que abarca siglos de nuestra historia. Bueno, buenas tardes, eh, primero que todo, muchas gracias, yo me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes en la Feria del Libro de Caracas, muchas gracias a ti por aceptar, eh, esta, este, como esta conversación conmigo, eh, me honra, eh, y, y bueno, eh, ha sido muy, muy grato, muy, muy grato, eh, este, estos días que hemos, que he compartido acá, que he estado acá. Eh, bueno, que tiene, eh, eh, esta, esta novela tiene un antecedente, y el antecedente fue una investigación, fue una investigación sobre la presencia de la mujer negra en la novela colombiana, en la novela colombiana, en la novela fundacional, eh, porque la presencia del negro se recoge especialmente en la novela fundacional, pues las novelas fundacionales fueron novelas que coadyuvaron al proyecto de nación que tenía la élite, eh, eh, la élite que gobernaba, eh, eh, en, 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 en lo que era el mandato y la cultura, eh, era una élite criolla, eh, eh, que se consideraba blanca, aunque ya, aunque ya eran mestizos, ya había mestizaje, eh, porque eso es lo que nos ha construido el mestizaje en el país. Otra cosa es que no se acepte uno de los componentes del mestizaje, que es el negro, eh, entonces está recogido en las novelas fundacionales, que son varias y son extraordinarias, está, o la novela de Jorge Isaacs, eh, que es el ícono de la literatura romántica latinoamericana, se llama María, está Manuela, que es anterior a María, aunque María se toma como, se publica en 1867, Manuela en 1866, una novela muy interesante, eh, Eugenio Díaz es el autor, se llama el autor, y es una novela muy interesante, porque es una novela, eh, que se acerca a lo dialógico, eh, yo pienso que todas las novelas recogen aspectos de eso, no hay una novela, eh, enteramente dialógica, ni lo contrario a lo dialógico, unívoca, no, yo creo que no, eh, pero él tiene mucho de dialogicidad en su novela, porque él le cede la palabra a, a la mujer de ese momento, eh, a la, a la estanciera, o sea, a la mujer que trabajaba en los trapiches, y a una nueva clase, eh, laboral que se empezaba a forjar en esa época, que era la de la mujer obrera, que trabajaba en la industria del tabaco, entonces está esa novela también, está otra, muy importante, de un autor que se llama Tomás Carrasquilla, yo siempre he pensado que en nuestro García Márquez bebió de esa fuente, eh, de Tomás Carrasquilla, es una novela que se llama La Marquesa de Yolombó, hay otra novela, eh, también, eh, está ambientada en, en el Valle del Cauca, se llama El alférez real, eh, Eustaquio Palacios es el autor, es una novela, eh, bastante, eh, es, eh, patriarcal, absolutamente, eh, absolutamente vertical, y, y de, y de, y de una total negación contra, eh, el, eh, todo lo que es, está en las márgenes, lo que está en las márgenes, eh, coadyuva para, ah, armar el mundo, ese mundo narrativo, si es un, el, entonces, en ese, en esa novela, El Negro es un factor que coadyuva a resaltar la imagen del poder, eh, pues, aparecen bajo la condición de esclavitud todos, eh, y hay otras novelas más, hay otra ya del 34, eh, se llama Rizaralda, Bernardo Arias Trujillo es el autor, él escribe una novela y él dice que es una novela de negredumbre, eh, de negredumbre, eh, de negredumbre, eh, narra lo que fue el, 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 el surgimiento de una, de, 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 de una región, de cómo fue la colonización, y es algo bien interesante en esta novela, porque si hay un tema recurrente en, en nuestro país, eh, 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 un problema, eh, endémico, es el desplazamiento, el desplazamiento, entonces, en ese, yo pienso que en esta novela aparece, eh, muy ilustrado el desplazamiento, llega un pueblo negro a una región que se llama Rizaralda, la novela se llama Rizaralda, entonces, eh, llega a este pueblo negro y, eh, eh, a esta región cenagosa la coloniza, eh, eh, funda un pueblo que se llama Sopinga, eh, pero posteriormente, eh, es desplazada, desplazado por el poder y lo desplazan con todo y nombre, en ese momento ese pueblo se llama La Virginia y no hay negros, entonces, eh, uno en la novela fundacional ve muchos aspectos que nos explican nuestro presente, como nación, siempre y cuando se haga una relectura de ese canon, o sea, eh, a mí me parece curioso porque en mi país, por ejemplo, María, muchas personas siguen leyendo a María como se leyó a lo largo de los decenios, o sea, no han actualizado la lectura de María, pero si uno hace una revisión de esas novelas, una relectura del canon, eh, que fue lo que yo hice, eh, pude a partir de ahí, eh, percibir que dentro de esa misma novela, en los personajes, hay rasgos que permiten leerlo más allá, que permiten componerlo, eh, como hablaba esta mañana la expositora que estuvo antes que yo, eh, por supuesto, Vanessa Londoño, hablaba de la paleontología, entonces el paleontólogo llega y se encuentra un huesito y identifica que es un huesito del pie, pero a partir de ese huesito construye, puede construir el esqueleto, el tamaño de ese esqueleto y otros aspectos, rasgos de ese esqueleto, lo mismo sucede con la relectura, entonces yo llego y leo a estos personajes, leo a María o leo a una de las novelas que ya mencioné y encuentro, eh, que tienen unos aspectos, los personajes que permiten construir la semántica de ese personaje. Claro, y teniendo en cuenta también de que esa relectura que tú haces tiene un objetivo no solo académico, ¿no?, porque entiendo que viene a raíz de toda una investigación académica, pero que también tiene un rasgo, eh, político, ¿no?, sino lo podemos ver desde el punto de vista de que funda también, o sea, a partir de esa nueva perspectiva, eh, fundas una nueva visión, una nueva percepción de entendimiento de la realidad histórica, en este caso, pero que también la podemos trasladar hasta el presente, porque, eh, en tu novela, por ejemplo, uno puede ver muchos rasgos que hasta el día de hoy se mantienen en nuestra región, nuestra región, digo, Colombia, Venezuela, por ejemplo, eh, en, en, en el lenguaje, por ejemplo, del cimarronaje, pero también en los valores que trata de, de, de afirmar, ¿no?, como tratando de decir, bueno, nada, este, eh, en una época justamente de fundación en el que la raza, por supuesto, es un concepto, un concepto instrumental, ¿no?, en una época en el que, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva Granada de la Capitanía General de Venezuela, eh, se constituían las clases y los grupos económicos, sociales, diferenciados justamente por la raza, ¿no?, entonces, es como una forma de, 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 de organizar la sociedad que al mismo tiempo tiene una narración, ¿no?, una narración que, eh, funda esa visión y esa, y que incluso la justifica, pero entonces la visión que tú estás dando, que, de, que, de lo que nos estás hablando, que es la relectura, ¿no?, de, de este canon, al mismo tiempo, eh, funda una nueva narración, eh, alterna, o alternativa, ¿no?, de, de todo este canon que, a fin de cuentas, es lo que nosotros hemos leído, entonces, creo que me parece interesante y creo que está muy aunado a la política más allá del partidismo, ¿no?, me estoy refiriendo a visión de mundo. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, y eso es posible, eh, en los, en los nuevos tiempos, porque nosotros somos, pues, nuestro pensamiento, eh, y, y, y somos un tiempo, entonces, es, es, es importante, eh, asumirse, eh, y, y, y conocer, eh, por qué el, 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 el pueblo, el, el pueblo, la gente ha llegado a las condiciones en que está. Como te decía, todavía se están haciendo lecturas, eh, eh, canónicas de esas novelas, eh, sin embargo, uno ve a los personajes, por ejemplo, el personaje femenino y se encuentra, eh, y ese personaje femenino de la novela, eh, se, 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 se puede extrapolar al personaje histórico, ese personaje absorbe del personaje histórico, entonces ese personaje de la novela nos permite también saber sobre ese personaje histórico, qué rasgos había en esas mujeres negras, fundamental ellas cohesionaron a las personas que habían venido en una diáspora absoluta y total, y esa diáspora absoluta y total consiste en que en las naves trasatlánticas venían de distintas regiones, hay una antropóloga colombiana que se llama Nina de Friedman, Nina de Friedman decía que a menudo a ellos los organizaban dentro de la centina, porque ellos venían en la centina, en el fondo de los barcos y los organizaban de tal manera que no pudieran comunicarse, entonces ella decía porque a menudo dos lenguas africanas eran tan distintas como lo son el ruso y el español, no se podían comunicar, dentro de la centina desarrollaron códigos, ellos desarrollan códigos de comunicación basados en la percusión, basados en la percusión, ayer yo decía que la base tímbrica de la salsa, de la cumbia, del son, del mambo, de la guaracha, de la bomba, la base tímbrica es el tambor, el tambor lo traen del oeste de África, más exactamente de Nigeria, y se llama el tambor batá y está compuesto por tres tambores que se llaman y ya, y tótele y ocóncolo, y son tambores ambipercutivos porque se tocan en ambos lados los cueros, pero entonces porque ellos traen ese, ese fue un recurso, como te digo, si ponen a una persona con otra, con otra y con otra y entre las tres no se comunican, ellos desarrollan una forma de comunicación percutiva, dice Gabriel García Márquez en una novela muy bella que se llama Del amor y otros demonios, que cuando un barco se acercaba a la costa, a las costas de Cartagena, la primera imagen que tenían los tripulantes no era visual, sino auditiva, era auditiva, eran los tambores, era que se comunicaban, mira, y resulta que en el siglo XIX abundaron mucho los libros de viajes, hay un libro de viajes que se llama América Equinoxial, uno de los tomos lo escribe un viajero investigador francés llamado Eduardo André, esos libros de viajes que escribían en el siglo XIX, que escribían sobre América, tenían un rasgo y yo lo he visto en varios libros, y el rasgo era que había desdén, desdén del europeo cuando hablaba de estas tierras, lo que a ellos los llamaba y los admiraba era el sentirse que eran de pronto unos investigadores y que venían a mirar las plantas, a catalogarlas, a hacer ese tipo de observaciones, ellos viajaban con sus dibujantes, viajaban con sus dibujantes, pero cuando hablaban de la gente, cuando hablaban de sus costumbres, a ellos les parecían salvajes, si había desdén, el tono era de desdén, pero resulta que Eduardo André llega y narra sobre un habituallamiento de un barco en Martinica, entonces habla sobre ese habituallamiento del barco, entonces estaban las personas esclavizadas durante todo el día cargando el carbón, cargando las vituallas, cargando todo, y entonces se iban con los bultos, pero había un tipo que tocaba un tambor y él lo describe y me llama muchísimo la atención porque decía que lo hacía con tal majestad que parecía que no era un ser de este mundo, no era un ser de este mundo, el negro tocaba el tambor, tocaba el tambor durante todo ese proceso, entonces el tambor se ha revestido de un halo sagrado, por eso el tambor en las religiones, en la santería tiene un protagonismo único, o sea la santería no hace sus ritos sin un tambor, es bellísimo, cuando yo estuve en Cuba me llamó la atención y lo recordé, pues se lo había visto, referenciado por Lidia Cabrera, en un libro muy bello que se llama El Monte, yo empecé a oír, 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 oír percusión, pero entonces eso sonaba, eso sonaba como si fuera, tenía, yo le percibí, en mí fue como la impresión de oír un canto gregoriano, bueno, una cosa espectacular, me di cuenta luego de que estaban en un ritual de santería que es la alegra de ocho. Sí. Bellísimo, todo esto me recuerda a una novela de Alejo Carpentier, el reino de este mundo, pero sobre todo concierto barroco, en concierto barroco está, valga la redundancia, está la música, como parte de la memoria de los negros, los negros alzados haitianos, pero también cubanos y dominicanos, en el que tomó un protagonismo singular porque justamente es la música y el baile, el baile a ritmo de tambor, pero a ritmo de cántico también, lo que mencionaba sobre el timbre, ese baile de tambor, esas pisadas, que marca también incluso el ritmo de la prosa de Carpentier, que por supuesto es muy musical, pero que al mismo tiempo, si lo ponemos del punto de vista, contrastando por ejemplo con lo que tú escribiste, con lo que escribes, con tu novela, creo que se queda corto, también bueno, por razones de biografía, siendo Carpentier, un cubano diplomático, blanco, clase media, etcétera, y esa representación justamente que hay de la musicalidad, creo que está muy presente, te comentaba antes de empezar el conversatorio, que tu prosa no solamente es evocativa justamente de esa forfemineidad y de las otras voces, también masculinas que hay dentro de la novela, sino que también es vertiginosa en el sentido de que sentimos que alguien nos está contando una historia que es un crisol de historias, realmente, son muchas historias que están allí imbrincadas justamente con el tema del intento no solamente de emancipación del cimarronaje, sino que afirmando su condición y recuerdo una frase muy bonita porque tiene que ver con todo lo que estás diciendo que es como que África o algo, una imagen que combina África con la liberación, ¿no? Entonces es como que sí, los negros venimos de África esclavizados y queremos volver a África libres, algo así. Fíjate que Manuel Zapato Olivella, que es el autor de la novela más bella sobre el proceso del negro en América, en Changué el Gran Putas, dice que Cartagena fue la boca voraz que se tragó a los pueblos de África porque llegando acá, de acá no salían, en cambio, en Brasil hubo unos que se llamaron Los Retornados, en Brasil hubo quienes sí pudieron regresar a África, se llamaron Los Retornados, regresan a África y hubo quien regresó y se quedó acá y hubo quien regresó a África. En América fue, en Cartagena, en la Nueva Granada fue imposible porque la artillería fue absolutamente feroz contra lo que el negro pudo empezar a reconstruir acá. Yo ayer decía que si un grupo humano ejemplifica el mito del ave fénix, ese fue el negro traído de África porque se reconstruyó de sus cenizas, el que estaba en la centina y no podía hablar con el vecino porque hablaba una lengua tan distinta de la suya como lo son el español y el ruso, estaba despojado, había sufrido un despojo, ellos sufrieron un despojo, los despojaron de su familia, de su tierra, de su nombre, de su idioma, de sus costumbres, de todo, fue una diáspora absoluta. Yo siempre digo, la especie humana es sobreviviente y los negros somos doblemente sobrevivientes, o sea, yo soy doblemente sobreviviente. entonces la situación en Nueva Granada fue terrible, bueno, en Cartagena dice Alonso de Sandoval que fue un cura jesuita que escribió un libro que se llama De Instauranda, Historia de Catequización de los Etíopes, él escribe ese libro, es jesuita y el pretexto es la evangelización, él era el que regentaba el convento donde estaba Pedro Claver, Pedro Claver fue llamado el defensor, el apóstol de los negros, porque cuando llegaba una nave y ellos llegaban engusanados porque les habían puesto la carimba, la carimba era el hierro candente en las nalgas, en los hombros, cuando, e inclusive en el rostro, entonces llegaban engusanados, entonces salía Pedro Claver a recibirlos y a tratar de sanarlos, de curarlos, Pedro Claver, el que regentaba el convento era Alonso de Sandoval quien escribe el libro que yo te cuento, Alonso de Sandoval en este libro dice que en Cartagena en el siglo XVII, XVI llegaron a hablar más de 400 idiomas, más de 400 lenguas, a menudo el convento tenía a su servicio a un intérprete, pero en esa época y como era negro no le llamaban intérprete sino lenguaraz, entonces el lenguaraz era el que hacía de intérprete y lo hacían bueno, para catequizar, entonces a ellos empieza una artillería de catequización porque es que la iglesia, la iglesia fue, amparó y ayudó, fue una fuerza bastante feroz en formar ese ideal de nación que querían las élites, ¿sí? Fíjate que en las novelas la evangelización se usó para evangelizar y para humillar, entonces aparece por ejemplo en María y en el alférez real aparece como cuando los amos iban a almorzar el negro rezaba el Padre Nuestro para dar gracias por la comida que el otro estaba comiendo, entonces no eran ellos los que daban las gracias, no eran ellos los que rezaban, los negros tenían que dar gracias por la comida que se estaba comiendo el otro, eso aparece en el alférez real y también aparece en María, entonces aquí en la nueva Granada todo fue, ellos se enfilaron con todas las baterías a arrasar, a arrasar con los vestigios que se podían ir construyendo, lo que se logró fue la percusión y algunas de sus creencias, fíjate que en la Marquesa de Yolombó por ejemplo el personaje la que le sirve a la Marquesa ella dice Santa Bárbara Bendita y eso fue muy poco lo que quedó en Cuba en cambio se hizo un sincretismo todo un sistema de sincretismo maravilloso y todas esas deidades del Panteón Yoruba africano por supuesto se fueron trataron de asimilarse a los dioses católicos entonces Changó el macho macho el dios del fuego de la guerra del sexo del amor el macho macho se hizo sincretismo con Santa Bárbara con una santa europea pero entonces ellos hicieron toda una conversión y lo pudieron hacer aquí en Cartagena en la Nueva Granada fue imposible se conservaron algunos y se crearon otros ¿no? se crearon otros rituales otras prácticas de reacción a esto por ejemplo el chigualo el chigualo que es una ceremonia de celebración por la muerte de un niño en el siglo XIX antes del siglo XIX se hacían fiestas cuando se moría un niño en una de las novelas aparece ese festejo el personaje llega de Bogotá y se escandaliza se observó la coma así ustedes están celebrando que un niñito se murió eso es salvaje dice él y le dice la mamá del niño no yo me siento feliz de que mi hijo se haya muerto porque es que él no va a ser esclavo de nadie y ya se había abolido la esclavitud cuando ella dice eso entonces fue muy difícil esa 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 supervivencia en la nueva granada claro fíjate que me tantas referencias que nos estás dando en la literatura colombiana con respecto a a a los negros ¿no? a los negros esclavos durante la época colonial en Venezuela tenemos poca literatura que tenga ese grado de representación de hecho es muy escueta la representación del negro que está ahí básicamente para servir y no no tiene como una vida propia más allá del del ser esclavizado ¿no? recuerdo bueno ya es más adelante en el siglo XX cuando empieza a tener como un poco una voz un poco más holgada pero sin embargo todavía soterrada recuerdo las lanzas coloradas de de Olar Pietri en donde Pedro Camejo nuestro negro primero este llega bueno también muy influenciado por el relato de Eduardo Blanco ¿no? de Venezuela Heroica que llega a morir a los pies de 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 Paez ¿no? diciéndole como que deme permiso para morir entonces una representación que uno dice como un carajo como Pedro como Pedro Camejo ¿no? que se dice que fue un guerrero excepcional un cimarrón este con unas condiciones de liderazgo tales que logró bueno avanzadas y batallas legendarias ¿no? dentro de nuestra independencia por lo menos en Venezuela y y que llegue a 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 que que representado ¿no? así de esa forma justamente por escritores blancos ¿no? y veo que por lo menos en la literatura colombiana existe una profusión ¿no? por lo menos una representación aunque sí bajo una condición subalterna pero con una voz y una vida propia me gustaría que nos hablaras un poco también de esa de esa representación del cimarronaje del negro ya en época independentista incluso entrando al siglo XX ¿no? ¿cómo cómo cómo se nos muestra ¿no? más allá de más allá de ya el periodo colonial en el que ya sabemos que bueno que 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 tenía toda una todo un bagaje literario ¿no? que 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 bueno es que esa visión colonial y neocolonial se sostuvo es que la esclavitud dejó unas secuelas unas secuelas terribles pues todavía estamos viviendo hay secuelas todavía por supuesto y son bastante complicadas pero entonces el negro en en la novela fundacional solo en ese que yo te dije tiene voz pero en la en la producción del siglo veinte hubo dos autores el que se abanderó de narrar desde esa perspectiva y de narrar los horrores y las miserias porque ese era el entorno ese fue el entorno al que se empujó al negro hacia las márgenes hacia las selvas hacia lo pantanoso hacia el pantano y bueno y los que se quedaron allá en San Basilio de Palenque que fue el primer territorio libre de América 1621 el líder que los saca de allá fue Bencos Biojó un personaje histórico a Bencos Biojó lo asesina la élite cartagenera lo asesina en 1625 y y lo y lo y lo desmembran entonces ponen sus miembros en distintos en sectores estratégicos de Cartagena sí para aterrar a la gente entonces el negro no la única el único escritor que dijo bueno yo me abandero yo como negro me abandero y narro todas estas estas situaciones estas condiciones y escribió varias novelas fue Manuel Zapata Olivella no hay otro no hay otro en el siglo XX están Manuel Zapata Olivella y Roberto Burgos Cantor que escribió una novela muy bella que se llama La Ceiba de la Memoria en La Ceiba de la Memoria él sí narra estos horrores y los intercala con el holocausto nazi con el holocausto nazi yo siempre he dicho que esos 300 años de esclavitud más sus secuelas no, no, no el holocausto nazi le quedó chiquito a la barbarie que se cometió contra las personas esclavizadas entonces uno no encuentra negros en la novela colombiana como protagonistas de historias de horror o de historias de logro de lucha por la vida de supervivencia no las encuentra y en la novela fundacional está como te digo están los personajes pero es para realzar el poder del blanco lo que pasa es que al hacer una relectura uno dice no, pues esta persona debió tener tales y tales condiciones para poder sobrevivir y está también la historia están los historiadores los historiadores que nos cuentan y dentro de las novelas están como las mujeres trabajaban en el mazamorreo o sea sacando oro de los ríos ese es el mazamorreo para comprar su libertad y la de sus hijos y la compraban entonces está en los anales históricos de muchos municipios y aparece de pronto en la marquesa de Yolombó entonces son cositas que aparecen así pero no es porque el negro haya sido un tema para desarrollar sus situaciones y se encuentra que se repiten cosas escabrosas y por ejemplo en María en Manuela y en el Alferes Real aparece que a menudo las personas esclavizadas perdían sus miembros perdían una mano perdían un brazo en cada una de esas novelas hay referencia en que alguien perdió una mano y entonces en María dice son tan estúpidos dice el personal en Manuela ya dice le cayó gangrena porque perdió un brazo en el Alferes Real narra que un tipo un trabajador un peón perdió el brazo en el trapiche entonces uno ve como ese fogonazo se va a la historia interroga la historia la historia le cuenta entonces a partir de ahí pues se construyen situaciones pero fíjate que sobre los personajes que más aspectos uno puede desarrollar es el personaje más el personaje femenino que el masculino más la mujer que el hombre ¿a qué crees que se debe a eso? yo creo que se debe a que muchas de estas mujeres servían las casas de los y los de los terratenientes y el terrateniente la hacía su amante y ella llegaba a tener poder ella llegaba a tener poder entonces ella tenía una casa en mejores condiciones que el resto de los negros del lugar donde ella vivía ¿sí? y podía tener decisión de pronto y por allá muy 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 de esos layos se dice que manejaba una hacienda lechera y uno dice uy pero ¿quién va a manejar una hacienda lechera? si ella maneja una hacienda lechera es porque tiene poder porque sabe administrar porque sabe mandar porque cumple y porque deriva algo de eso el tipo por ser por simplemente por ser su amante no le va a dar ese poder le va a dar ese poder además porque ella se lo ganó porque hubo unos aprendizajes porque ella tenía unos saberes en las novelas aparece sobre esos saberes que ellas tenían claro estoy recordando la lectura de de los acabinos negros ¿no? ese maravilloso ensayo sobre la revolución haitiana y recuerdo que que allí se ensaya sobre justamente ¿no? como como la los esclavos negros cuando tienen el poder lo que pueden hacer es reproducir ¿no? lo que fue enseñado durante tantos años de esclavitud por parte del poderoso del amo poderoso pero que al mismo tiempo este que por supuesto de ahí se desata una violencia ¿no? pero que no se puede que no es condenable justamente por el mismo hecho de que ese aprendizaje de tantos años queda como impregnado en la misma marca de la esclavitud entonces hay una paradoja ahí ¿no? de intento de trascendencia de una condición a otra de emancipación y que no importa cuál género ¿no? si es el género masculino o el femenino el que llegue al poder tiene esa marca de origen ¿no? en una marca de origen en su condición de esclavo ¿no? por supuesto no origen de lo afro por ejemplo que podemos ver que hay otros tipos de dinámicas de poder muy distintas en África por lo menos en los pueblos originarios en el que no solamente hay una jerarquización patriarcal sino que también vemos matriarcales o vemos mixtos o vemos incluso en investigaciones pues antropológicas arqueológicas que hubo incluso distintos tipos de organización de la sociedad que hasta el día de hoy son difíciles de clasificar porque tú no puedes decir ah bueno son patriarcales o son patriarcales o son hay una mixtura allí que tiene su propia distinción sí yo creo que muchos de las de las personas esclavizadas se asimilaron a esas condiciones que planteó el blanco sobre todo acá e iniciaron unos procesos de blanqueamiento y ese era su propuesta su proyecto su objetivo meterse en un proceso de blanqueamiento y eso lo hicieron y lo narran las novelas se me había olvidado también mencionar a García Márquez cuando me preguntabas por novelas escritas en el siglo XX está del amor y otros demonios del amor y otros demonios es muy interesante porque aquí se trata es de cómo el personaje sierva María de todos los ángeles que es la hija de una persona que tiene un rango jerárquico alto la mamá y el papá ella es criada y amamantada por una mujer negra por Dominga de Adviento y sierva María de todos los ángeles asimila todo de su nana todo lo asimila habla la lengua que ella habla usa todos sus collares usa sus pulseras y tiene unos unos dones de 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 manejar y de embolatar a la gente porque esa era una una cualidad que habían desarrollado los negros el de embolatar a la gente y ella desarrolló todo eso e inclusive asimila inclusive asimila el humor el humor de Dominga de Adviento pero entonces ¿qué pasa ahí? ahí lo que sucede es una erradicación violenta del negro en sierva María porque a sierva María la matan las monjas entonces sierva María dicen que muere de amor pero realmente a sierva María la matan las monjas esto entonces es una vez despescuezar una vez más ese ese esa herencia africana pero pues ha sido imposible porque resulta que los negros estamos metidos en todo estamos en la mesa en las formas de curar en la piel y si no estamos en la piel estamos en el pelo o estamos en los rasgos o estamos en los genes de un grueso de la población pero lo que hace lo que hace García Márquez es reflejar lo que fue la satanización de lo negro entonces me preguntabas entonces son esas novelas es Chango el gran putas que es una novela épica absolutamente maravillosa que coge a toda la América el último capítulo se llama Los ancestros combatientes y a propósito de lo que me decías ahora esos ancestros combatientes son los negros de los Estados Unidos o sea que ellos armaron ellos ellos arman su artillería de 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 respuesta y y de prevalencia de lo que ellos son y en ese momento pues constituyen uno de los poderes de los Estados Unidos el negro en los Estados Unidos el negro que ha escalado como negro es muy poderoso y tienen mucho poder en todas las instancias y lo tienen tanto que ya tuvieron un presidente negro aquí en en Colombia no sucedió en en Venezuela tampoco claro bueno creo que tiene que ver también mucho con el tema de que en Estados Unidos hubo un sistema de parte irracial muy fuerte hasta mediados del siglo XX entonces pero también coincide con los movimientos negros de liberación de africanos pues y también bueno de la ideología negra estoy he revisado por ejemplo este pensador Aquilen Bembe en donde en crítica a la razón negra él justamente habla de de que bueno en la época de los 50 60 70 hay un una revolución antiilustrada justamente que habla de de tratar de ni siquiera de revertir el proceso de blanqueamiento sino de negarlo y afirmarse como como condición negra como condición africana y que eso tuvo una repercusión en a nivel global o sea lo pudimos ver tanto en Estados Unidos como lo hemos podido ver también en en nuestra América y creo que eso eso podría estar podría haber influido en todas estas obras que nos has hablado que que visión tienes tú con respecto a ello bueno el negro en Estados Unidos hizo una lucha desde todos los frentes desde la academia desde la ciencia desde la música toda esa música que se disfruta el rock el jazz el gospel tiene origen negro entonces las big bands de los Estados Unidos que influyeron tanto en la música cubana en los músicos cubanos de los años de los años cincuenta cuarentas y que y que dieron con 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 la la creación de de la Fania All Stars la Fania All Stars fue inspirada en las big bands de los Estados Unidos el rock tiene origen negro entonces yo creo que que desde muchos el negro de los Estados Unidos hizo una resistencia una resistencia muy fundamentada desde muchos desde varios frentes no se asimiló hizo una resistencia y en otras partes pues no no sucedió se 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 embarcó en en unos procesos de blanqueamiento o se quedó relegado en 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 las selvas luego vienen nuestra nuestros gobiernos vienen nuestros gobiernos con con sus proyectos y y con los dineros que se roban entonces se quedan los los pueblos por lo menos en Colombia los negros del Chocó los indígenas de la Guajira si y los toda la gente del del pacífico colombiano el Chocó queda sobre la costa pacífica pero también están Tumaco que también es de negros en otro departamento ustedes lo llaman acá estados si están en Buenaventura y otras zonas marginales de mi país de los llanos orientales que colindan con Venezuela entonces son pueblos olvidados y no exactamente pues son negros mestizos mulatos lo que somos en Colombia ¿sabes qué? este bueno no sé cuánto tiempo nos falta cuánto tiempo nos queda 10 minutos perfecto este a partir de lo que estás diciendo a mí me llama mucho la atención que hay una una afirmación justamente de la identidad negra a partir de la narración oral ¿no? la narración oral siempre ha sido como el vehículo de transmisión de conocimiento de información de historias durante muchos siglos ¿no? o sea bueno básicamente la narración su origen es oral y la narración escrita viene hoy día bueno sobre todo desde la segunda década del siglo 20 para acá viene siendo viene teniendo fuerza en la narración oral la narración escrita pero que sin embargo tú te pones o sea sigues investigando dentro de las comunidades negras sobre todo en África e incluso el influjo que hay en la música con 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 el rap el hip hop etcétera ¿no? que son son expresiones también de las comunidades negras que tienen como fundamentación la narración oral como vehículo privilegiado para la transmisión ¿no? de de generación negra generación del conocimiento de de las tradiciones de de información pues propia distintiva de lo negro eso crees que en el siglo veintiuno va a seguir teniendo un desarrollo continuo pues o crees que puede haber una parcialización con respecto a ello yo pienso que se debilita la tradición oral se debilita porque estos son otros tiempos está la escritura y no tanto la escritura porque pues ha habido escritura durante todo este tiempo de lo que fue la conquista la colonia pero no había escuela entonces ahora hay formación ahora hay educación la gente tiene acceso a los libros es es importantísimo aprender a leer si ahora ahora el el analfabetismo tiene otra acepción o otro concepto si ya lo es un poco el que no maneja los los aparatos tecnológicos yo pienso que esa tradición oral tiende a debilitarse ayer hablaba con un escritor un poeta colombiano indígena que se llama Freddy Chicangana y y nos comentaba que en en su comunidad que queda en una zona es más vale selvática porque es entre Putumayo y y y y el caucal los muchachos ya tienen acceso a a estos aparatos y ya están manejando ya cargan su celular hay formas de desplazarse es muy difícil desplazarse entre en la selva y en mi país no hay vías de acceso pero la gente se desplaza por ríos y la gente se contacta con 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 lo que se llama la civilización que otro nombre le podríamos dar entonces yo pienso que la tradición oral si se debilita un poco y el aprendizaje de las inclusive de esas lenguas miren en Colombia hace 10 años pues el dato era que había 100 lenguas indígenas y 2 palenqueras ahora rebajó y entonces la nueva estadística dice que son 66 indígenas y 2 palenqueras los muchachos de los de los pueblos indígenas en un porcentaje alto son bilingües hablan su lengua indígena o palenquera y español los otros los que nos formamos en dentro del establecimiento no somos bilingües solamente hablamos español y entonces el esfuerzo de la educación es porque se hable inglés solo en los últimos años hubo un interés en la lengua palenquera los muchachos no querían hablar palenquero porque les daba pena los palenqueros son los de San Basilio de Palenque que queda en Bolívar ya en la costa caribe entonces no querían hablar palenquero porque les daba pena pero miren que hay esa transversalidad entre lo que son la historia la antropología la literatura cierto todas estas las humanidades y hay como ese interés por rescatar otra perspectiva de estudio otra perspectiva de investigación por rescatar para que eso no se pierda y hay dolor cuando se muere el último hablante de una lengua indígena yo recuerdo hace unos tres años hubo un duelo porque se murió el último hablante de una lengua indígena o sea no hubo quien amamantara a un hijo en esa lengua entonces no no hay eso si se pierde esa lengua si se pierde esa lengua de vernácula de su de su de su comunidad si se pierde pues se pierde esa tradición oral porque la que enseña la lengua la enseña si es el indígena la enseña con canto si es el negro la enseña con canto si porque ayer estuvimos precisamente en un en un taller con este señor que yo te digo Freddy Chicangana y resulta que si hizo un ritual y casi casi que nos puso a cantar y casi que nos puso a jugar y nos enseñó por ahí tres palabras tres palabras de su de su de su lengua de su idioma entre otras cosas decían que lengua no que idioma no yo no estoy de acuerdo lengua es lengua idioma es lo mismo es lo mismo es lo mismo de bonito es igual de bonito y si se llama lengua es doblemente bonito porque es ese sistema ese sistema de 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 fonemas de sonidos que usamos y es este órgano precioso y maravilloso que nosotros tenemos y en este momento siento el nudo acá porque mi mamá acaba de morir de un cáncer en la boca y una afectación muy grande la tuvo en la lengua entonces serían lo siento mucho bueno nada muchísimas gracias Adelaida porque esta disertación en torno a este tema tan bueno que nos convoca aquí a todos nosotros a seguir reflexionando y a seguir creando creo que la obra de Adelaida es un faro para poder seguir en torno a estas investigaciones y continuar escribiendo sobre la negritud y todo lo que significa para nosotros en nuestro continente bueno nada quiero que le den un aplauso aquí a Adelaida muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a ustedes lo llevo en mi corazón muchas gracias 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 por ver el video.